Gracias, Fernanda. ¿Sí me escuchan bien, Fernanda, por ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Arrancamos. A ver, voy a empezar aquí a compartir pantalla. Tomás, dime si ya la pueden ver, Fernanda. Sí, la vemos. Todo bien. Listo. Pues primero que nada, agradecer al Instituto de Deporte de Tamaulipas a mí me escuchan porque me apareció un mensaje de silencio, de mute. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nada, reiterar el agradecimiento al Instituto de Deporte y, bueno, también por generar este tipo de conversaciones, de discusiones en la comunidad de Tamaulipas, que la verdad creo que aporta bastante valor y para mí es un orgullo estar aquí presente y compartiendo un poquito de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años en esta industria específica del fútbol femenil. Con eso vamos a arrancar. Al final va a haber una sesión de preguntas, así que también me encantaría escuchar qué tipo de inquietudes, dudas en generales tienen ustedes también. Y voy a empezar con una pregunta muy simple y esa es, ¿cuál es la diferencia principal entre un jugador de fútbol profesional y una jugadora de fútbol profesional? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las diferencias? Y, bueno, mi intención es que a lo largo de esta presentación y al final podamos juntos concluir. Yo tengo mi propia, digamos, conclusión y que al final también se las voy a poder compartir en esta presentación. La agenda es muy simple, está dividida en cinco. Una pequeña introducción para darles un poco de contexto de mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Vamos a pasar un tiempo platicando de la industria del fútbol femenil desde el ángulo de negocios, pero también desde el ángulo de las jugadoras. Para todas aquellas jugadoras que nos acompañan el día de hoy, vamos a conversar un poco de casos de éxito a nivel global dentro de la industria y por último vamos a tocar puntualmente algunos pronósticos y recomendaciones basados en analítica e investigación que mi equipo ha generado a lo largo de los años. Con eso arrancamos. Brevemente, como bien decía Fernanda, tan pequeño, soy highball, crecí, nací y estuve ahí hasta la edad de casi 20 años. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una carrera en Estados Unidos, en Nueva York, en NYT, gracias al fútbol. Luego hice dos maestrías, una de las maestrías de Sports Business en SMU, un MBA en TCU. Y bueno, desde la perspectiva profesional, tengo ya más de 12 años con la audiencia de Fernanda, siendo entre consultor, emprendedor, empresario en las industrias de, miren el tema en general, pero bien enfocado, digamos, en la parte de educación y deporte. Una con CMA SATES en la parte educativa y la otra ya a nivel negocio y propiedad deportiva con The Marketing Jersey. Últimamente también estuve en la Selección Nacional de México a nivel Zoom el año pasado. Un poco en la agencia, son dos divisiones realmente, la consultoría estratégica, la representación de atletas profesionales, que en su mayoría es donde nos hemos enfocado en la parte del fútbol femenil. Algunos portafolios de clientes solamente como referencia. Y bueno, la parte del portafolio de deportistas, algunas jugadoras con las que nos ha tocado trabajar a lo largo de los años, Carlos Charmín Corral, Kenti Robles, Keana Palacios, María Sánchez, Deina Castellanos, Cecilia Santiago, Daniel Farías, Norma Palafox, etcétera, etcétera. Es nada más un sampling, pero bueno, eso pone un poco de perspectiva en la profundidad de nuestro alcance. Ahora, entrando ya a materia y algunas de las preguntas que vamos a estar tocando durante la presentación es, alguna de estas cuestiones, una, el fútbol femenil en negocio, ¿se puede vivir de él? ¿Cuáles son las mejores indicas del mundo? ¿Qué tengo que buscar en un contrato profesional? Porque realmente el buscar un contrato profesional, digamos, a nivel varonil es muy distinto a nivel femenil. ¿Cuál es el ambiente ideal para desarrollarme? ¿Qué buscan los clubes profesionales? ¿Qué representa la NSWA, que es la liga colegiana en Estados Unidos? Para igual, para la mujer que quiere desarrollarse, para la futbolista. ¿Cómo se genera dinero en los clubes femeniles? Importantísimo, ¿qué está haciendo FIFA a nivel global? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pilares? ¿Qué se puede esperar de esos resultados? Y bueno, la pregunta, digamos, a lo mejor del mío, ¿no? Llegaremos al punto donde el fútbol varonil y femenil se puedan estar, digamos, midiendo de la misma manera. Arrancamos con siete hechos, que bueno, es importante saber dónde estamos, ¿no? ¿Dónde partimos el día de hoy? Y bueno, tenemos estos siete puntos. Número uno, es inevitable y irrefutable que el fútbol femenil tiene décadas de rezago a nivel de estructura e inversión. Entonces, digamos que ese es nuestro punto de partida, ya que hay que reconocerlo. Dos, hasta cierta medida, o en su mayoría, depende del fútbol varonil hoy en día. Y vamos a platicar del porqué. Tres, no genera recursos suficientes y podemos entrar a debatir y discutir el porqué o de culpa de quién es, pero eso es un hecho. Número cuatro, existen brechas de desigualdad muy fuertes por país. Es decir, la disparidad del fútbol femenil en México es distinta a la disparidad del fútbol femenil en España o en Venezuela o en Colombia. Y eso también tiene repercusiones interesantes que afectan un poco cómo se desarrolla el deporte a nivel global. El fútbol femenil batalla con pensamientos machistas en ciertas partes del mundo. Igual, es un hecho, es una realidad. Es algo que hemos vivido nosotros, ahora sí que desde nuestro ángulo en los últimos años y es una realidad que afecta. Entonces, también es algo importante a ponerlo en la mesa para poder de ahí partir y ojalá generar estrategias que puedan el día de mañana aniquilar eso, ¿no? Y los últimos dos puntos que se pueden ver están en diferentes colores porque también es cierto que hay cosas positivas. Así como los primeros cinco puntos se vieron un poco para poner un poco dónde estamos y los antecedentes. La realidad es al día de hoy que el fútbol femenil representa la mayor oportunidad de crecimiento en el fútbol en general. Yo diría incluso en la industria deportiva en general. Es igual, el fútbol femenil ha crecido más en los últimos cinco años que en los pasados 80. Entonces, eso igual es algo que pone en perspectiva en los últimos cinco años en cuanto a crecimiento, desarrollo, inversión y definitivamente es un indicador que vamos a estar siguiendo y ojalá se pueda traducir a mucho más proyectos que vayan alineados al crecimiento del deporte. Dos tendencias importantísimas que han contribuido a mi último comentario. La globalización de los deportes y el crecimiento de la popularidad de los deportes femeniles. Y ojo que menciono deportes femeniles en general, no solamente el fútbol femenil. Entonces, creo que en estas dos tendencias se puede generar mucho si podemos aplicar, digamos, las tácticas correctas para poder desarrollar el deporte. Igual, con el mismo espíritu de poner un poco en balanza dónde estamos al día de hoy. Es una gráfica bastante curiosa. La mayoría de ustedes van a reconocer quién está en pantalla. Por un lado, Alex Morgan. Por otro lado, Cristiano Ronaldo. Probablemente incluso no sea una buena comparación porque Alex Morgan en su sector, digamos, femenil sería considerada como un outlier. Es una persona que está muy lejos del promedio. Y Cristiano Ronaldo, si bien es cierto, está lejos del promedio, hay más gente o más futbolistas baraviles que están cerca de él en cuanto a ingresos, en cuanto a patrocinios, etc. Obviamente la disparidad es brutal comparado 1.1 en el caso de Alex Morgan y 42 millones comparado en el caso de Cristiano Ronaldo. Y esto solamente, repito, es de un año tomando en cuenta la parte salarial y la parte de endorsements. Y la parte para mí más interesante, incluso esta gráfica, es lo que pueden ver en pantalla. Cristiano Ronaldo tiene un radio de 50 y 50, en el caso de patrocinios con salario. Y Alex Morgan tiene un radio de, bueno, no es ni siquiera radio, es 82% de patrocinios y 18% en la parte de salarios. Esto tiene repercusiones y habla mucho de dónde está realmente el mercado el día de hoy para la jugadora de fútbol. Algunas barreras puntuales, igual ese pensamiento de que es un deporte para hombres, los salarios al día de hoy son muy pobres. El acceso a información, creemos y hemos validado que es uno de los puntos importantísimos que bloquean el crecimiento y el desarrollo. La falta de ligas de desarrollo, empezando desde niveles amateos, que al final del día es lo que genera el talento, ¿no? Eso es una barrera importantísima. Este pensamiento, y esto se ve más a nivel B2B, más a nivel marca o incluso liga, pero el pensamiento de que fútbol femenil es una labor social o una responsabilidad social, no, no lo es. Debe ser tratado como negocio, pero ese pensamiento que hoy en día circula todavía es una barrera muy, muy fuerte. El pensamiento a corto plazo de los key decision makers, es decir, las personas que toman las decisiones en cuanto a inversión, en cuanto a contrataciones de salarios, etcétera. Cuando uno piensa a corto plazo en este contexto, pues realmente lo que busca son resultados a corto plazo. Y es cierto que al día de hoy el fútbol femenil no está en esa situación o en ese contexto o en ese clima para entregar esos resultados a lo mejor al término que algunos decision makers quisieran. Y por último, la centralización de derechos, que equivale a que el fútbol sigue siendo rey y probablemente seguirá siendo rey por muchísimo tiempo. Y es un tema que vamos un poco a desglosar igual en las siguientes diapositivas. Ahora, nos tomamos, digo, por lo largo de los años hemos podido desarrollar un área de investigación y ya este resultado que ustedes ven en pantalla, digamos, es muchos años de conversaciones con clubes, con directores deportivos, con entrenadores, con jugadoras, conocer sus experiencias, si los contratos son profesionales o amateurs en las ligas, si viajan en avión, si viajan en camión, si tienen, digamos, donde dormir, si el club les facilita toda la estructura al llegar a los países. En fin, son una lista de factores. Pero bueno, tenemos una división de tres tipos de ligas. Las que ven en pantalla son, digamos, las ligas que tienen un poco más de estructura, que ya involucran incluso patrocinios, derechos televisivos y que obviamente merme un poco la distribución económica para los clubes y por ende llega a la jugadora del fútbol. Entonces, repito, en pantalla están viendo las que al día de hoy se pueden considerar las ligas top del mundo a nivel femenino. Luego, a nivel dos, que bueno, pueden ver algunas segundas divisiones de algunos países y está la liga mexicana, principalmente porque aunque tenga solamente poco tiempo de incepción, de ahora sí que desde que se lanzó, es cierto que sí ha habido patrocinios, sí ha habido interés televisivos y eso ha acelerado un poco su crecimiento. Entonces, realmente en México pues tenemos esa ventaja que vamos por muy buen camino. Y por último, nivel tres, ligas de Portugal y diferentes países alrededor del mundo. Calendario de competición, este realmente está alineado a lo que viene siendo la competición varonil, pero bueno, les da un poquito de perspectiva cómo funcionan las ligas alrededor del mundo. Importantísimo para planear, para la jugadora, saber en qué tipo de calendario quiere estar, jugando fútbol todo el año. Y bueno, aparte de los hechos fríos también, los cold facts, igual, ¿dónde estamos? Bueno, si uno analiza un poco los reportes públicos de FIFA, pues se da cuenta que, por ejemplo, al ganador de la Copa Mundial de 2018, que en este caso fue Francia, pues se le pagaron 38 millones de dólares. Esto, repito, viene de un reporte directo de FIFA. Y al ganador del Mundial Francia 2019, el año pasado, se le entregaron 4 millones de dólares. Una diferencia de 1.233%. Ahora, repito, números fríos, esa es la realidad. ¿Cómo afecta esto? Desde muchos diferentes ángulos, ¿no? Y parte de esto lo vamos a ver en las diapositivas que hablan de dónde viene el ingreso de FIFA, a dónde se va ese presupuesto. Y al final del día, cuando uno ve estos números, pues claro, o sea, si yo soy una liga, o si soy un patrocinador, o si soy, digamos, una cadena de televisión, pues me voy a ir donde me va a generar más. Entonces, muchas veces el problema está desde la incepción, desde cómo está estructurado una propiedad, y en su mayoría es lo que merma muchísimo y bloquea el desarrollo del fútbol femenino. Y repito, ahorita vamos a tocar ese tema en más detalle. Ahora, no todo son malas noticias. La realidad es que, como les comentaba, en los últimos cinco años nosotros hemos vivido un crecimiento abrumador en la industria en general. Mucho parte porque ya dentro de FIFA incluso, que justo coincide con ese lapso de cinco años, ya hay un encargado del desarrollo del fútbol femenino a nivel global. Hay una pequeña división que se encarga de eso, de generar acuerdos, alianzas, de manejar un presupuesto en particular para el desarrollo específico del fútbol femenino, repito, a nivel global. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es la estrategia de FIFA a nivel mundial, que se centra en cinco pilares, que son los que pueden ver abajo. Desarrollar y crecer, competir, comunicar y comercializar, gobernar y liderar, informar y empoderar. Y en la página de FIFA pueden ver incluso mucho más detalle. ¿Qué? Lo que quieren es aumentar la participación, potenciar el valor comercial, sentar las bases. ¿Quién? Bueno, aquí hay muchos stakeholders de las confederaciones, las federaciones, los miembros, los clubes, las futbolistas, etcétera, etcétera. Y algo que me gusta muchísimo, que al final puede generar, digamos, los resultados que se están esperando es, ¿se va a medir el éxito de esta estrategia en base a? Quieren tener que todas las federaciones a nivel mundial tengan mujeres en sus comités ejecutivos, nuevas competiciones. Probablemente aquí podamos ver el incremento de, digamos, de boletos hacia el mundial femenino del 2023, que todavía no hay sede. Quieren duplicar el número de ligas a nivel global. Quieren generar 60 millones de niñas y mujeres que practican el deporte, o en este caso el fútbol. Al día de hoy creo que estamos como en 22, 25. Quieren que las 211 federaciones, que son miembros de FIFA, tengan estrategias específicas igual para desarrollar los dos niveles grassroots, el deporte. Y creo que eso es importantísimo porque hay un poco la disparidad. Como les comentaba, el fútbol femenino en México no tiene el mismo nivel de disparidad o de, digamos, falta de desarrollo que otros países de Sudamérica o Europa por ese motivo. Y bueno, ya un tema de televisión, que son un poco los espectadores que quisieran generar, en este caso, en la Copa que ya pasó. Un poco del, igual, el tema de inversión, en la parte de gastos, hay dos puntos clave en su, digamos, en su balance de resultados, que son directamente o se pueden correlacionar con la inversión del fútbol femenino. Uno, el proyecto FIFA Forward, ustedes pueden ver en pantalla, y lo que vienen siendo otros proyectos que están en su mayoría enfocados al desarrollo del fútbol femenino. Entonces, es buena noticia, hay cierta, cierto parámetro, ciertos lineamientos dentro del FIFA que están enfocados directamente a lo que viene siendo la inversión y el desarrollo del deporte. Por otro lado, el tema de derechos, derechos, digamos, y recursos que genera el ingreso de FIFA. Aquí algo importante a considerar es, por un lado, si pueden ver, este es el pie completo, ¿no? Genera 6.4 billones en este ciclo. Pero de esos 6.4 billones, la mayoría, como pueden ver, casi un 76%, se divide en derechos de marketing y los derechos de televisión. ¿Qué pasa? Que cuando un broadcaster, o en este caso un patrocinador, busca a FIFA, digamos que hay un escenario donde alguna marca específica quiere patrocinar fútbol femenino. Eso desafortunadamente no es posible. Lo que hacen es una cubeta, es una propiedad. Y como es una propiedad, cuando entra el dinero en una cubeta, digamos, que incluye todas las diferentes propiedades, que incluye el mundial femenino, pero también incluye el mundial de playa, incluye los mundiales de sub-17, sub-20. Entonces, en ese esquema, el ingreso se divide de una manera no equitativa. Lo que genera, que es el fútbol varonil o la copa mundial varonil, ahí se va la mayoría del recurso. Y ese es un poco del problema que existe a nivel global. Aunque FIFA quisiera el día de hoy dividir esa propiedad, hoy no se puede porque hay contratos, igual no son contratos de un año o dos años, son contratos de 6, 8, 10, incluso 12 años. Entonces, eso es algo que merma y lastima muchísimo el desarrollo porque, repito, aunque yo quisiera, yo soy marca A y quiero invertir en el fútbol femenino, quiero patrocinar a un equipo particular, muchas veces no puedo porque tengo que invertir o apostar en la propiedad padre, que en este caso es FIFA, digamos, a nivel todos los torneos. Pasando un poco al ángulo de la jugadora, que creo que es importantísimo. Aquí pueden ver algunas jugadoras por las que nos ha tocado colaborar. Camino a la igualdad. Y, digamos, lo que van a ver en los siguientes minutos es todo basado en historias, todo basado en casos de éxito de algunas jugadoras con las que nos ha pasado o tocado la oportunidad de trabajar. En el caso de esto, pues, también los Deina Castellanos. Deina jugaba con hombres, enfrentaba innumerables desafíos de igualdad de manera diaria. Igual se le etiquetaba de loca, de no femenina, por querer costumbrar una carrera en su deporte, en el fútbol. Y, obviamente, esto dentro de un contexto, un país como Venezuela, que no tenía, digamos, los recursos o la estructura alineada al desarrollo correcto que quería tener Deina. Este es el caso de Deina, pero así como ella, hay millones de niñas que enfrentan este mismo escenario. Entonces, desde que no hay torneos para mujeres a una edad temprana, de que no hay buen nivel, que tienen que competir con hombres, que existen diferentes comentarios porque al hombre no le gusta que a una mujer le gane, aunque estemos en una edad temprana. O sea, todos esos son contextos, situaciones que la mujer tiene que pasar y que el hombre no. No, la mayoría, tristemente, renuncia por esos comentarios, por ese tipo de, digamos, adversidades y obstáculos. Y, bueno, las pocas que pueden, digamos, romper esas barreras, en algunas ocasiones tienen éxito, pero en algunas ocasiones, igual, por los mismos obstáculos y barreras, no pueden llegar a donde pudiesen llegar si no hubiesen todo ese tipo de obstáculos y situaciones que entorpecen el crecimiento. Entonces, repito el caso de Deina, pero, bueno, es un caso que se puede replicar a nivel global. Desarrollo y opciones académicas, igual, importantísimo. La parte de, y aquí pueden ver en pantalla Cristina Ferral, Tamaulipeca. Cristina pasó por la Universidad de USF, excelente decisión, tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, de graduarse, de tener, digamos, un backup, una seguridad, porque ya tiene un título académico. Y de ahí ya pasa el profesionalismo con algo seguro. En este caso, ella tuvo la fortuna de ir a la NCAA, que es un sistema colegial único en el mundo, para todos los deportistas de atronimiento en general, pero para fútbol femenino tiene un rol importantísimo. Porque muchas veces, incluso, a nivel, por ejemplo, en Europa hay muchas federaciones que, por estrategia, mandan a sus jugadoras a desarrollarse la liga colegial. ¿Por qué? Por muchas razones. Desde la estructura y, digamos, las instalaciones y la parte psicológica y la tecnología y todos los recursos que tienen las universidades americanas, fomentan un ambiente ideal para que la jugadora se pueda desarrollar, pueda crecer, pueda madurar, y el día de mañana, después de haberse graduado, perseguir el fútbol profesional. Entonces, para mí es un caso ejemplar, con muchas razones, pero bueno, obviamente, por ser Tamaulipeca, también me queda tomar el tiempo de mencionarla aquí. Hoy en día, Cristina no solamente tiene una carrera de USF, tiene una maestría, el tag de Monterrey, y es su ahora, como bien saben, de Tigres. Entonces, igual, es un tipo de decisiones que la jugadora tiene que tomar. O sea, tomar la decisión de ir a jugar profesional a la edad de 15, 16 años, a lo mejor, aunque tengas el talento, y aunque tengas las ofertas, a lo mejor no es la mejor decisión. Repito, por el contexto y todos los diferentes obstáculos que la mujer tiene que pasar. Necesidad de ser multifacética. Y bueno, ¿qué mejor ejemplo que Charmín Corral? Puedo poner planas y planas de sus logros. Estoy seguro que la mayoría de ustedes la conoce. Para mí, la mejor jugadora en la historia de nuestro país. Todo mundo, o la mayoría de las personas, conoce su historia de superación, la parte de, digamos, de la futbolista, ¿no? Esta futbolista de élite, que el día de hoy juega en el Atlético de Madrid, pero poca gente conoce la historia detrás de todo ese sacrificio, lo que ha pasado Charmín para tener que desarrollarse académicamente, desde la partida, desde querer estudiar a nivel primaria, secundaria, Tecno Monterrey, preparatoria, algunos problemas incluso por eso, por querer estudiar con selección nacional. Luego, esa decisión de ir a un país que no hablaba el idioma, que en este caso fue a Estados Unidos, a la Universidad de Louisville, por ese deseo de superarse. Y repito, Charmín en ese momento ya era Charmín Corral. Ya tenía múltiplos mundiales, ya era muy bien reconocida, ya tenía esa fama, y aún así, la mentalidad de Char fue, ¿cómo puedo salirme de mi zona de confort para seguir creciendo como persona? Naturalmente tiene una correlación directa con el desarrollo deportivo, pero Charmín es, repito, multifacética y tiene esa habilidad de pensar desde esa perspectiva y es muy consciente que aunque tiene el talento del mundo y puede hacer lo que hace hoy en día con el Atlético de Madrid, la realidad de las cosas es estamos en un mundo donde el fútbol femenil todavía no es lo suficientemente bien pagado para que ella deje el estudio o no se enfoque, digamos, en otras labores. No solamente, en el caso de ella, no solo cuando llega a España todavía hace una maestría en la Universidad de Valencia y bueno, repito, esa necesidad de ser multifacética, estamos hablando de Charmín, pero es una necesidad que realmente la jugadora de fútbol que quiere dedicarse a esto tiene que tener en mente constantemente porque es la única manera realmente de tener una seguridad económica post-carrera deportiva. El sacrificio constante es un poco lo que platicamos, el tema de llegada a Finlandia y bueno, aquí era un poco a la par con lo que ya comenté, la parte del sacrificio, la inversión y el querer y tener que renovarte constantemente. Aquí una historia que me causa siempre la converso con ella es su primer contrato, por ejemplo, en Finlandia, a lo mejor a diferencia de lo que muchas personas quisieran pensar, probablemente Charmín solamente le cansaba literal para pagar sus gastos, probablemente no ahorraba absolutamente nada y muchas veces así es el fútbol europeo, así es ese reto por lo mismo porque los presupuestos no están alineados o no son como los del varonil, al principio te toca invertir, te toca sacrificar esa comodidad, en el caso de Charmín, siempre ha confiado en su talento, la parte económica claro que es importante, pero bueno, en su momento ella tuvo que sacrificar y decir, me la juego, aunque me paguen poco, voy a Europa, demuestro y posteriormente ver los resultados, seis años después de esa decisión, sí, Charmín no gana lo que ganaba hace seis años, es digamos de las mejores compensadas en Europa, pero es eso, es un sacrificio y es una historia de decisión tras decisión, de convicción, de dedicación y de estar constantemente entrenando, no cuando tienes el ojo público en frente de ti, sino cuando nadie te ve, entonces este es el tipo de historias digamos de casos de éxito que nos ha tocado vivir como agencia y que me gusta mucho poner como ejemplo. Estrategia comercial no es distracción, aquí les dejo ver un poco las, algunas de las campañas que hemos hecho, pero bueno, aquí muchos directores deportivos a lo mejor no están de acuerdo conmigo, y es un poco alineado a lo que platicábamos antes, la jugadora de fútbol vive una realidad distinta, entonces el salario que viven por ejemplo en México que generan no es lo suficiente para poder ahorrar dinero, tienen que estar pensando creativamente en otras maneras de poder generar recursos, obviamente uno de esos ángulos es la parte comercial, si se hace bien hay recurso y hay una buena oportunidad de generar algo que puede ser un patrimonio en el día de mañana y repito, aún así es complicadísimo, muchas veces se piensa eso, que si estás enfocada en generar contenido en redes sociales, que se hacen muchas cosas con patrocinadores, que si estás digamos involucrada en ese tipo de actividades es una distracción, la realidad es que no, la realidad es que el futbolista profesional varonil o femenil probablemente entrena cuatro, cinco, seis horas al día y en un extremo y todo el demás tiempo tienen el tiempo del mundo, entonces ese pensamiento de que es una distracción lo que nos ha tocado vivir, repito, a nivel varonil y femenil es incorrecto, pero es una de las cosas que un poco merma y sí pone un poco de ruido a la jugadora al quererse atrever a ser un poquito más vocal en este caso en redes sociales. Y para poner un par de ejemplos, esto es un análisis que tenemos de la industria del fuego femenil a nivel digital, estas son las top 16 y 17 a nivel mundial, dentro de la agencia tenemos a dos de ellas, Norma Palafox y Deina Castellanos, repito, esto es reach global porque es importante, repito, poniéndonos un poco ese hat comercial y pensando de la perspectiva de una marca, llámese porque hoy en día la mayoría de las cosas son digitales, pero la realidad de las cosas es porque también es necesario y el día de hoy las marcas empiezan a darse cuenta de eso y tener una estrategia digital coherente a través de tus redes sociales es, repito, vital para poder generar recurso adicional. En el caso de los hombres es lo mismo, es vital, pero bueno, hay un poco de, digamos que el riesgo que ellos se enfrentan y el contexto es muy distinto. Entonces, bueno, es una gráfica que también hay que poner en contexto y de las cosas interesantes, igual hablando de la gráfica es en el caso de Norma y Deina que tienen la mayor cantidad de reach a nivel global o de las que mayor tienen, son de las más jóvenes también. Entonces, y combinación de factores, ¿verdad? Obviamente Ali Krieger y Cristian y Megarrampino y Marta Silva crecieron y se desarrollaron y se convirtieron famosas en una era que no era digital. Entonces, obviamente eso tiene consecuencias, pero bueno, a lo que voy con esto es las jugadoras que puedan generar una ventaja competitiva en cuanto a eso se refiere, sí, tienen una oportunidad para generar más recurso que puede un poco compensar y digamos intentar generar una equidad en cuanto al recurso con el hombre. Que repito, aún así los salarios de fútbol siguen siendo extrepitadamente mucho mayores al femenino. Un poco lo que comentaba antes, es el caso de Deina Castellanos, una carrera que nos ha tocado trabajar desde hace ya mucho tiempo. Profesionalismo a los 15, era un poco lo que comentaba, ¿no? La jugadora de fútbol, y siempre pongo este ejemplo cuando me lo hacen, si Deina Castellanos decidió ir a estudiar, aún así teniendo ofertas del PSG, del Barcelona, del Bayern Múnich, a la edad de 15 y 16 años, es por un hecho muy fuerte, y es lo que estamos platicando, la falta de equidad. En aquel momento, Deina pudo haber ganado un salario decente a la edad de 15 años, pero sin tener un desarrollo óptimo, sin tener a lo mejor una madurez incluso, sin realmente no tener las herramientas para poder tener éxito ya a nivel profesional. Incluso futbolísticamente, aunque en esa edad ya había ganado la bota de oro en Costa Rica en el Mundial 17, y es un poco lo que la pone, digamos, en el mapa del mundo y, digamos, en el reclutamiento agresivo de los clubes a nivel mundial, era todavía una teenager que le faltaba mucho desarrollo. Inteligentemente, ella reconoce eso y toma la decisión de ir a la MSAA, a Florida State, donde son cuatro años de carrera, donde está protegida, donde puede seguir creciendo como futbolista, a la par, aprende otro idioma, a la par, está creciendo a nivel personal y, bueno, no obstante eso, durante esa carrera colegial, fue campeona nacional, naturalmente la nominan al premio Puskas, finalista del premio Divest, entonces para mí es una carrera ejemplar por todo, sí, lo que la gente ve y la gente conoce, pero todo lo que hay detrás de esa decisión, creo que para mí es lo realmente importante, ¿no? Si ella, repito, tenía todas esas ofertas, fue capaz de reconocer que si estuviera a lo mejor en la parte varonil, si fuera un hombre, pues sí, me voy a jugar profesional a los 15 años porque me vuelvo millonaria y se acabó, a lo mejor el día mañana si no tengo una carrera, mínimo tengo ahorros que me puedan un poco amparar. Esa realidad no existe en el fútbol femenino. Entonces, ya al día de hoy, si ven ustedes la progresión aquí en cuanto a edad, en cuanto a logros, obviamente está ya firmada con Atlético de Madrid y embajadora de marca global con Nike, que es un poco también esa consecuencia de las decisiones tomadas. Deina, por ejemplo, no es marca global de Nike solamente por lo que logra a los 15 años, no, porque representa unos valores y representa una carrera y representa una voz y una plataforma que lucha por la equidad de género, que lucha por la educación a nivel mundial y son cosas que ya he ido construyendo a lo largo de los años y que el día de hoy generan ese interés a nivel de marca que naturalmente le genera un ingreso extra. contrato varonil y femenil y esto me parece interesante compartirlo porque muchas veces a nosotros nos toca que nos hacen la pregunta de qué es, es que es más difícil negociar un contrato de hombres. La verdad es que no, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los hombres evalúan o tú como agente en mi caso estás pendiente naturalmente del salario base, de los bonos y todas las cláusulas legales que son un montón. Pero digamos que puntos claves en su mayoría son esos tres. Repito, dejando a un lado el tema del término, el contrato, la cláusula, el rango, etcétera. Pero en su mayoría digamos los puntos fríos y fuertes son esos. En la parte de cuando negociamos nosotros un contrato de una futbolista están esos dos puntos el salario y el bono pero todos los demás factores que ven en pantalla juegan un papel importantísimo desde la vivienda, el seguro personal, la comida, los vuelos, la educación, el cálculo de impuestos, los zapatos, la ropa de entrenamiento y las cláusulas legales que sí son equitativas a lo que hacemos con los hombres. ¿Por qué? Porque si de por sí el salario es poco, si encima de eso la jugadora se tiene que estar preocupando por pagar una vivienda, pues hace diferencia si pagas 500 euros o pagas 1.500 euros. O si de entrada los vuelos, por ejemplo, que tienen que viajar de México o de Venezuela o de Colombia, igual. O sea, si gano poquito, gano, por ejemplo, 14.000 euros y me están pagando pagar vuelos que cuesta 1.500 euros round trip dos veces al año, obviamente no salen las matemáticas. Entonces, lo que la mayoría de la gente piensa es que es al revés. Pero bueno, es algo que quería compartir porque me se base, es una manera muy fría de ver la realidad y cómo hay mucha más sensibilidad y complejidad en negociar un contrato a nivel femenil. Casos de éxito, voy a checar el tiempo aquí para no pasarnos, perfecto, estamos todavía con tiempo. Algunos casos de éxito, repito, en base a historias a nivel global, que empezamos a ver esa tendencia de diferentes ligas, en este caso, desde España, bueno, el partido de la selección española contra Estados Unidos que pierden por romper récords de audiencia, la camiseta de Estados Unidos en el pasado mundial, fue la más vendida por Nike el año pasado, incluso por encima de la jersey de Messi. Entonces, repito, son indicadores que nos dicen algo, que nos dicen que la industria está despertando, que hay interés ya del consumidor. El guaname el pueritano, nuestro colegio de este partido, recogió una entrada de 60.000 en el Atlético de Madrid versus Barcelona. San Mames, igual, partido femenino, Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, 48.000. La selección, que es para mí un dato importantísimo, la selección femenina del Barcelona es la única rentable en el club. Para mí esa estadística es brutal y tiene como patrocinador principal hasta el mío. Y naturalmente tengo también aquí la Liga Mexicana, que para mí es un caso de éxito, está creciendo pasos agigantados, ojalá siga en esa tendencia, y el incorporamiento del Real Madrid, que definitivamente va a marcar un antes, un después en la industria, de eso no hay duda, por el nivel de inversión, por lo que representa el escudo, por lo que tienen que hacer desde el día uno, y eso ya nosotros como agencia nos ha tocado vivirlo desde adentro, y sí está moviendo digamos aguas, y seguramente eso se va a ver reflejado el día de mañana en el desarrollo ya a nivel global. Pasando igual a lo que nos tocó vivir desde adentro, el anuncio del Atlético de Madrid de Teina Castellanos generó muchísimo interés a nivel global, tenía más de 10 ofertas igual, en todas partes del mundo, pero aquí lo que más interesante me pareció toda la experiencia fue entender y dimensionar la magnitud del fichaje, no por lo que yo estaba viendo en mi teléfono, o lo que estaba digamos viendo nosotros en nuestra agencia en cuanto a medición de redes sociales, sino por lo que el club mismo nos comentaba. tenía ni idea del nivel de fichaje de lo que pudiese generar, pero una vez viendo los datos fríos, el mismo club nos compartió más de 60 mil seguidores en un día, 40% de crecimiento de las cuentas del club, esto ya genera un valor agregado indirecto, pero a la vez casi directo, que puede ayudar al club a generar más recursos. en mi experiencia y por digamos diferentes ángulos de investigación, esto nunca había pasado y sí, tiene mucho que ver por quién es Deina, por lo que ha logrado y por toda esa digamos especulación de a dónde iba a ir, pero también tiene que ver yo creo que por la tendencia de la industria y porque cada vez más el consumidor final se interesa en conocer a dónde van las estrellas. Pasando ya al tema de pronósticos a corte o mediano plazo, directores deportivos, creemos y lo empezamos a ver que va a haber más directores deportivos específicos en el fútbol femenil, a qué me refiero, que la persona que en el contexto repito de ligas profesionales que exista un director deportivo que maneje el programa femenil, esto es importantísimo porque te preocupas realmente para que la estrategia de tu club tanto comercial como deportiva esté alineada pero haya alguien que te esté poniendo 100% atención. Mientras siga dependiendo de las personas que también ven el tema varonil, eso va a estar estancado. No porque no sean capaces, no porque no se pueda hacer esa dualidad, pero simplemente porque no tienen el foco para realmente darle el tiempo al desarrollo que requiere en este caso el fútbol femenil. Y en México ya hay algunos clubes que lo tienen, en el caso específico de Tigres y de Chivas, por ejemplo, y en España, por ejemplo, el Atlético de Madrid, Barcelona y un par más por ahí tienen gente específica que se dedica solamente a manejar el día a día de los clubes profesionales femeniles. Figuras globales lo tocamos un poco en el tema de la INA, creemos que eso va a seguir ocurriendo en los siguientes años y es importantísimo porque al final que incluso que un hombre creciendo, obviamente una mujer creciendo que le guste el fútbol, que pueda tener como figura a Marta, a Charlene Corral, a Kenti Robles, a Kiara Palacios, eso genera un interés que el día de mañana puede generar demanda y eso es un poco de lo que estamos incluso ya viendo nosotros a nivel de la agencia. Inversión orientada a resultados, es un poco quitarnos ese chip de lo que platicamos de que el fútbol femenil es su responsabilidad social. Empezamos a ver algunas tendencias que nos indican que esa inversión ya está un poco más planeada y digamos ya enfocada al negocio y lo que realmente te puede generar. La descentralización de derechos, un ejemplo es la Liga Iberdrola con Media Pro que digamos que los derechos de la Liga varonil son distintos y tienen un paquete distinto de comercialización que los de la Liga Iberdrola que es la Liga Femenina. Ese tipo de escenario es un poco lo que mencionaba yo antes son súper importantes para que se pueda realmente invertir en el desarrollo del fútbol femenil. Entonces ojalá lo estamos viendo pero ojalá pueda ser una tendencia que crezca aceleradamente y agresivamente. Patrocinios, Value Focus, sí, ya hay algunos casos que se empiezan a ver a nivel global y eso creemos que va a seguir ocurriendo. Pasar, como bien mencionaba, la responsabilidad social al negocio y bueno, el involucramiento de key stakeholders que creemos que seguirá aumentando y eso genera, seguirá generando ese crecimiento, ¿no? El ejemplo puntual de esto es la incorporación del Real Madrid. Y bueno, por último, recomendaciones puntuales. El tema de la jugadora. una, tomar decisión basadas en hechos, creemos que eso es importantísimo. Dos, considerar la NSWA, repito, como un ángulo de desarrollo que es súper, súper importante. La marca personal, un poco lo que platicábamos de que la jugadora de fútbol no es que lo haga por vanidad, en muchos casos es necesaria, eso también es importantísimo y sin duda seguir luchando con los estereotipos que solo van a desaparecer del día, ahora sí que de un día para otro, eso nos va a seguir ocurriendo, pero bueno, es importante que la jugadora tenga ese contexto y que sepa que en conjunto y conforme pasen los años ojalá pueda ser ahora sí que un mejor futuro para nuevas generaciones. Desde la perspectiva comercial, igual, cuatro puntos puntuales sin meternos a mucho detalle, enfocarnos en el storytelling, las historias detrás de las jugadoras son brutales y es algo que igual nos ha tocado ver con diferentes colaboraciones, entonces enfocarnos en eso creemos que es importantísimo, el alcance digital que un poco, incluso esto rompe con ese esquema o ese favoritismo hacia el hombre, si una mujer como en el caso de Dana tiene más following digital que algún hombre seleccionado nacional de la selección que ustedes me digan, ya de entrada los ponen en un nivel un poco más equitativo para pelear por dólares, pesos, como lo queramos llamar, comerciales, entonces es un foque bastante interesante y que las marcas van a seguir buscando ese nivel de influencia, capitalizar en la tendencia que platicábamos al principio, que es el crecimiento del deporte femenil a nivel global y por último, bueno, esta idea de que la inversión al final genera demanda, sí, un poco más a medio o largo plazo, pero es una realidad y es algo que muchas veces desafortunadamente no se considera cuando se toman decisiones importantes. y bueno, ya por último para pasar a preguntas y repito, esto es más de toda la experiencia que nos ha tocado, ¿cuál es la diferencia principal entre un jugador de fútbol profesional y una jugadora de fútbol? La pasión, la pasión sin duda, o sea, esa pasión de aunque saberse, digamos, en un territorio no equitativo, despertarse y seguir entrenando y poner esas mismas ganas porque el hombre y la mujer entrenan las mismas horas, para jugar profesional tienes que entrenar dos, tres horas y tienes que ir a, tienes que tener un plan de nutrición y tienes que tener un masajista y tienes que dormirte temprano, o sea, el workload, lo que una futbolista pasa en el día a día es equitativo a lo que pasa un hombre, lo único distinto es la compensación y de eso no hay duda, entonces, ¿de dónde vienen esas ganas de, repito, saberse, aunque saberse en un plano no equitativo, seguir en tu profesión desde ese ángulo de la pasión que a nosotros como agencia nos ha tocado ver desde adentro y una de las razones principales por las cuales seguimos haciendo esta labor. Entonces, con eso, Fernanda, si quieres pasamos un poco a las preguntas, yo no sé cómo lo quieras organizar, ahí sí tú dime. Ok, perfecto, vamos a habilitar el chat para que puedas tú leer las preguntas, de todos aquellos que tengan preguntas las pueden hacer en el chat, por favor, pueden ir escribiendo, ahí estamos haciendo una prueba ahorita, ok, a ver, no sé si puedes ver el chat, Memo. No, de momento no, a ver, a ver, me apareció aquí, pero todavía no veo ninguna pregunta, de momento. Sí, ¿sí puedes ver el chat? Sí, creo que ya. Ok, adelante, entonces ya nada más sería que los usuarios empiecen a hacer sus preguntas, si tienen preguntas, este es el momento, ahí en el chat, por favor, por escrito. Voy a hacer una prueba. Sí, ya me llegaron las preguntas. Mucho gusto, Nicole. Gracias. Parece que está escribiendo por aquí. Así que las preguntas que sean. si quieren sigan escribiendo aquí, ya me empiezan a llegar algunas. A ver. Sí, la imagen. Voy a hacer la pregunta de Nicole, en tema de patrocinio, he tenido muchas dificultades por el hecho de que la mayoría de las marcas se van por la imagen que por la calidad futbolística. Sí, Nicole, la verdad es que es una realidad y a nosotros nos ha tocado muchísimo. De hecho, con mucho gusto podemos conversar para darte un poquito más de contexto. Yo me enfocaría en eso, en crear una marca, una identidad, una historia detrás de tus dos jugadoras, tener unas presentaciones que cuando tú se las compartas a las marcas, sea inevitable que quieran relacionarse con la jugadora. Y muchas veces eso viene desde la historia, desde quién es la jugadora, cómo creció, dónde creció, encontrar ese ángulo para que la marca se interese. A nivel, digamos, frío o de una perspectiva muy global, lo primero que se van a fijar es en el éxito deportivo, como bien comentabas, y número dos, en el tema de imagen y en el tema también de la parte digital. Entonces, esos para mí son los tres factores que tratamos de balancear, incluso nos ha tocado ver que las marcas ponen por encima de todo eso la parte de la imagen, malamente, como bien mencionabas. Entonces, repito, mi recomendación sería más por ahí, tratar de enfocarte en generar esa historia para intentar comunicarla y que la marca quiera relacionarse con las dos jugadoras que tienes. voy a empezar aquí a leer más. En la parte de recomendaciones mostré la parte de marca personal. ¿A qué se refiere de una manera más específica? Una pregunta muy profunda, pero bueno, parte desde tener una identidad visual en algunas ocasiones. Eso a veces es un poco costoso, esa es la realidad, pero muchas veces también parte de lo que, una como jugadora o uno como jugador, lo que compartes en redes sociales te va identificando hacia un nicho. Entonces, si a una jugadora de fútbol le gusta, por ejemplo, la parte de fitness y en vez de subir contenido de fitness, eso no está mal, eso estás generando una marca, estás generando una asociación con ese nicho en particular, que el día de mañana te pueda ayudar a ir por patrocinios o colaboraciones que estén en ese nicho en particular. Entonces, es un ejemplo muy específico pero bueno, en sí que incorpora una marca personal desde la generación de logo, identidad visual, todo el tema de redes sociales, que todo esté alineado, de tener una voz en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, saber que las plataformas son distintas, tienen diferentes consumidores y por ende el mensaje tiene que ser tropicalizado. Lo que uno sube, por ejemplo, en Facebook es muy distinto a lo que va a subir en Instagram Stories, en Twitter, entonces las personas, en este caso las agencias, que sepan reconocer eso y puedan tropicalizar sus mensajes, pueden generar una conexión mucho más natural con esas audiencias que el día de mañana puedes vender a marcas comerciales. Juan Pablo, yo compraría uno. La verdad es que no, Juan Pablo, no conozco ningún libro de fútbol femenil. Ahí lo que te puedo a lo mejor recomendar son libros, hay muchos libros de marketing digital, de influencer marketing, de patrocinios, de la industria deportiva en general, que a lo mejor te pueden ayudar a llegar y contribuir al fútbol femenil, pero yo en particular no conozco ningún libro que hable del fútbol femenil. Walter, ¿qué tal? Saludos. ¿Cuáles son los desafíos más fuertes de la liga mexicana femenil y qué es que podrá llegar a ser la liga más fuerte del continente norteamericano? Creo que hay diferentes factores, Walter. Al día de hoy, desafortunadamente, en la liga mexicana hay mucha disparidad en inversión. A lo que quiero llegar es que hay clubes que se lo toman más en serio que otros. Es una realidad. Desde la inversión, desde la estructura, desde donde entrenan las jugadoras, desde donde compiten, los derechos televisivos, hay mucha disparidad. Entonces, para mí sería una parte importantísima el intentar generar un nivel de interés que sea un poco más equitativo porque al final del día eso va a generar una competencia mayor. ¿Puede llegar a ser la liga más fuerte del continente? Sí, sí lo creo. Ya por ahí empiezan a brincar con los patrocinadores que van a ayudar. La realidad es también que la vara no está muy alta. Esa es la realidad. A lo mejor la liga más fuerte sería la NWSL que tiene sus propios retos. Entonces, si partimos desde la pregunta de si puede llegar a ser la liga más fuerte, sí. De hecho, hoy en día está cerca porque no hay mucha competencia. Entonces, con poco esfuerzo o con un poco de estructura y la tendencia hacia donde vamos, el día de mañana quitando la regla de edad y a lo mejor el día de mañana trayendo internacionales, sí veo que pueda convertirse en una liga muy potente a nivel mundial. Pero bueno, repito, no quiero perder el contexto y la realidad que es esa. No hay mucha competencia también para convertirse en la liga más fuerte del continente norteamericano. ¿Qué sugerencias voy a pasar a otra pregunta? ¿Qué sugerencias para las jugadoras que no tienen la capacidad económica para acercarse con agentes? Nosotros hacemos muchas cosas pro bono, muchas cosas pro bono. Entonces, de entrada se pueden contactar con nosotros. Hemos tenido muchos casos donde nosotros como agencia tenemos un filtro o como trabajamos es si la jugadora de fútbol no genera en su contrato que cerramos lo suficiente para vivir y hacemos un análisis a profundidad desde el costo de vida de la ciudad país donde se encuentra el salario si pudimos conseguir vuelos, comidas, ropa, etc. Si todos esos factores al final del día no son suficientes para que la jugadora tenga algo extra nosotros no cobramos. Entonces es un poco que también no todas las agencias hacen eso esa es la realidad pero bueno eso es una avenida que pueden perseguir. Voy a pasar aquí otras preguntas ¿Qué opinas de la Liga de Ascenso? Bueno, eso no es una pregunta del fútbol femenil pero ¿qué opino? Lamentable creo que van a sufrir muchos jugadores esa es la realidad entiendo la parte de negocio y lo he comentado con muchos amigos cercanos la eliminación de la Liga de Ascenso para mí es un simplemente es una consecuencia de muchos años de malas decisiones y cuando el negocio no da pues llegamos a este tipo de de situaciones ¿no? Entonces no lo veo repito entiendo la parte del negocio pero bueno tiene repercusiones muy fuertes a nivel estructural personal social motivacional etc. voy a seguir aquí con preguntas ¿qué les puede decir a las chicas que tienen ilusión de ser jugadoras profesionales ya que no hace falta dentro de su promoción aparte de lo físico técnico el carácter para afrontar todos los de actitud no no hay duda Javier es difícil es muy complicado por lo que bien dices se necesita mucho carácter se requiere mucha disciplina si ponemos en esa balanza que platicamos una parte es todos los retos que tienes que llegar que tienes que pasar para ser jugador profesional pero encima de eso hay una serie de olas de obstáculos de retos que solamente son específicos para la mujer entonces no no es fácil creo que ahorita el contexto y el ambiente empieza a mejorar un poco por la misma existencia de la liga femenil pero bueno tampoco es suficiente y no va a tener resultados a corto plazo entonces ojalá eso lo podamos ver un poco más a futuro y esas barreras empiecen a disminuir voy a seguir leyendo por aquí preguntas síguelas mandando bueno por ahí es la pregunta ¿qué más falta para que no se pierda el talento? inversión a nivel grassroots o a nivel a nivel a lo que me refiero es a nivel amateur por ahí la federación medicina de fútbol tiene por ahí algunas iniciativas que intentan un poco captar talento en las diferentes partes del país eso desafortunadamente es muy reactivo es decir uno tiene que esperar a que salgan iniciativas para poder llegar a ese tipo de oportunidades eso es una realidad yo lo que recomendaría es intentar en la medida de lo posible obviamente ahí entra el factor económico también pero intentar ser proactivo y buscar esas oportunidades si es ir a probarse a algún lugar si es buscar en Estados Unidos por el tema académico por el tema colegial hay diferentes digamos avenidas que a lo mejor se pueden hacer explorar entendiendo repito que en ocasiones es muy complicado por el tema económico y por la misma falta de información entonces Willy Ruiz ¿qué porcentaje crees que pueda crecer en el futuro? y si es conveniente invertir en ello mira ahí la respuesta digo ahí el caso que yo te puedo contar es el de nosotros mismos nosotros hace 6-7 años fue cuando tomamos la decisión de invertir en el fútbol femenil y si ponemos en contexto dónde estaba el fútbol femenil hace 6-7 años es una realidad muy distinta a lo que hoy en día vemos pero lo que sí veíamos en aquel entonces era el talento el talento de la jugadora veíamos que había ligas que empezaban un poco a estructurarse y que realmente a ver desde una perspectiva de estadística el fútbol ahorita está topado en cuanto a crecimiento de mercado entonces intuimos que en algún momento donde iba a llegar un poco la inversión es en la parte femenina porque ahí no hay tope ahí estamos todavía ni al 5% entonces desde una perspectiva de negocios cuando tienes esa situación eventualmente vas a empezar a invertir en la parte femenil porque a la medida que inviertes más demanda y más negocio puedes generar también es cierto que en aquel momento pensábamos que los resultados iban a haber en 1 o 2 años se tardaron probablemente 5 años en nosotros como agencia empezar a ver esos resultados y sigue siendo muy no son resultados a corto plazo también es cierto nosotros también hemos tenido la oportunidad de generar un balance económico en cuanto a flujo dentro de la agencia que sigue la parte de agente como representante pero también está la parte comercial y eso nos ha ayudado muchísimo para ir creciendo en este nicho entonces para responder tu última pregunta si es conveniente invertir sí yo diría que sí así lo hice yo hace 6-7 años y el día de hoy creo que el panorama incluso es un poco más claro para seguir invirtiendo a ver por aquí más la pregunta me la hacen mucho a nivel selección de este año no han tenido buenos resultados ¿a qué lo atribuyes? ¿a qué supondríamos que a mayor roce deben tener mayor competitividad que se realiza en línea a nivel selecciones? estoy pensando ¿cómo responder esto? me puedo ir por 10 lados a ver la realidad es que sí es cierto hay muchas jugadoras que ya compiten fuera de México que están en Europa que tienen un mayor roce como bien comentan también es cierto que por la misma disparidad y por digamos la federación donde estamos en este caso confederación que es con CACAF pues nuestro nivel es altísimo o sea competimos con el Brasil o Alemania del mundo a nivel local que en este caso es Canadá y Estados Unidos entonces ya de entrada eso merma y bloquea mucho las oportunidades de poder llegar a un mundial como nos pasó el año pasado o hace dos años ahora con eso dicho es una realidad que hay otras ligas que están creciendo perdón hay otras federaciones y otras selecciones nacionales que están creciendo a un paso un poco más acelerado entonces ¿qué recomendaría yo o a qué se lo atribuyo? probablemente a la falta de foco a nivel selección nacional de no tener a un responsable no a nivel en la parte de cuerpo técnico en la parte deportiva ahí está pero no hay un responsable por ejemplo comercial no hay un responsable por ejemplo a nivel estratégico que realmente pueda hacer la tarea el modelo de negocio ser un poco ese legation o conexión con la jugadora eso para mí es lo que hace falta porque hay otras federaciones que sí lo tienen y volviendo un poco a la centralización de los derechos ya sea de marketing o la parte de televisivos que conversábamos mientras eso no suceda el director deportivo a nivel selección nacional va a enfocar todos sus esfuerzos a la varonil porque es lo que genera entonces es natural es algo orgánico y la única manera de poder romper ese esquema y ese flujo es tener a alguien específico que se dedique a ver el programa femenil que se dedique a poder reclutar que se pueda incluso dedicar a generar una propiedad comercial que puedas ir a vender a marcas y que pueda generar un recurso que sea aislado de la parte de la varonil mientras eso no exista vamos a seguir estancados en el crecimiento a nivel selección nacional sigo con las preguntas la asociación mexicana de futbolistas me imagino que ¿qué año te refieres a lo que viene siendo la asociación similar a lo de los hombres? sí creo que al final es una non-profit es una asociación civil tiene ciertas limitaciones en cuanto a poder invertir y de qué manera pero definitivamente cualquier tipo de movimiento o grupo que pueda ayudar al crecimiento y a impulsar un poco y servir como plataforma y voz para poder crecer ayuda definitivamente ¿qué pudieras hacer para contratarme con una agencia? ¿cuál sería tu sugerencia? Ángeles yo te recomendaría acercarte a las agencias hay varias en México que ya están un poco haciendo este trabajo a nivel femenil entonces yo me acercaría a ellas intentaría incluso hacer preguntas al final en este caso tú como jugara de fútbol pues tú eres el cliente entonces se vale y es necesario que hagas las preguntas difíciles y que te puedan contestar un poco su nivel de experiencia cómo manejan un poco el día a día de la negociación de un contrato femenil cómo te pueden ayudar fuera del contrato deportivo y repito hay muchas ahorita en México ya hay varias que se están dedicando al nicho de fútbol femenil Hugo ¿qué tanto afecta para eso el futuro sí creo que Hugo lo que comentas es cierto es un problema de estructura hay algunos equipos que no están en primera división que a lo mejor han querido invertir y que no que no han podido llegar a la liga mexicana femenil ya que a lo mejor no llegan simplemente porque el brazo varonil no tiene no tiene un equipo creo que es un problema de estructura ahí la pregunta sería ¿cuántos equipos realmente tuviesen la inversión necesaria para a lo mejor competir a nivel liga mexicana femenil y bueno sería una edición ya de la liga a nivel ya digamos directivo buscar un mecanismo para que a lo mejor no sea basado en que tenga que tu contraparte en este caso varonil juegue en primera división sino que realmente tengas la estructura a nivel femenil para poder invertir que al final del día creo que es lo que puede beneficiar más al desarrollo mismo de la liga y del fútbol femenil así que lo que comentas es muy cierto yo no no he escuchado ninguna tendencia ninguna plataforma ninguna iniciativa de esa naturaleza pero la verdad es que suena interesante Bianca lo que te recomendaría es acá y toca ese tema académico mira definitivamente yo volvería a ver a universidades volvería a ver a Estados Unidos y no porque en su mayoría en los casos migrar sea la respuesta pero en el caso del fútbol femenil si hay una correlación directa de éxito de desarrollo ¿qué requerirías? realmente a lo mejor estudiar a nivel de inglés tener un nivel aceptable para poder hacer ese brinco pero en Estados Unidos en particular para mí es el mejor paraíso de desarrollo porque no solamente repito tienes la parte deportiva sino encima te desarrollas como persona maduras tienes la beca en sí incluye la colegiatura los libros lo que viene siendo el hospedaje las comidas en algunas ocasiones incluso hasta un incentivo económico entonces cuando uno pone en contexto todos esos valores agregados que ofrece la NSA no lo vas a poder replicar en ninguna parte del mundo entonces por eso es que muchas veces recomendamos esa labor incluso hay algunas chicas de la liga mexicana que cuando se nos acercan lo primero que les recomendamos es si tienes la oportunidad de irte vete eso es lo mejor para tu futuro a largo plazo sí Alejandro de acuerdo de acuerdo creo que es un poco lo que tocábamos en cuanto a la federación es cierto que no se le da la misma promoción yo incluso he tenido conversaciones para mí por ejemplo es necesario incluso hasta tener cosas muy sencillas tácticas muy simples como tener un Twitter handle de la Selección Nacional de México podemos debatir pros, cons para mí es necesario generar una propiedad femenil porque al final estás contando la historia de tus jugadoras que el día de mañana puedas salir a comercializar mientras no hagamos eso vamos a seguir compitiendo contra el varonil y la realidad es que no podemos competir con el varonil no podemos competir con los recursos los patrocinios la mentalidad etcétera etcétera entonces cuando nos ponemos a competir pasa lo que pasa y lo que estamos viviendo hoy en día que es no es prioridad ni al nivel deportivo ni al nivel comercial entonces creo que por ahí ya 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 pasamos todas las preguntas ¿alguna más? y por aquí voy a dejar mi contacto también por si no sé si pueden ver aquí mi mensaje pero voy a dejar mi correo pues si hay alguien me quiere contactar para seguir conversando discutiendo del tema con mucha confianza ahí lo tienen de hecho no porque se la acaba de enviar a alguien en privado a ver esta es actinfuera punto com listo en su mayoría en redes sociales me pueden encontrar tanto en Twitter Instagram Facebook y el nombre de la agencia para los que no la conocen igual la voy a poner aquí igual también en diferentes redes sociales así que igual de mi parte si no hay si no hay ninguna duda adicional agradecerles por su interés en el Fútbol Femenil creo que eso también es parte de las discusiones que tienen que ocurrir así que muchísimas gracias por interesarse en este tópico Fernanda te paso así que ya para cerrar tú me dices sí muchísimas gracias pues darte las gracias primero a ti por el tiempo que nos regalaste por esta ponencia por atender las preguntas que tuvo la gente a nombre del licenciado Carlos Fernández Altamirano y de todos los que hacemos el Instituto del Deporte te damos las gracias y le damos las gracias a la gente que se conectó de verdad apreciamos mucho el tiempo que nos regalan este proyecto es para ustedes aprovechando esta época que vivimos tan complicada en la que tenemos que estar en casa pues sacarle el máximo provecho esa es la idea que tiene el licenciado Carlos y nos da gusto tener ponentes de la talla de Guillermo Zamarripa te agradecemos nuevamente y pues que pasen muy buenas noches muy buenas noches a todos salam